Bueno, pues regresa Marta Silva con su sección de espectáculos, pero vea qué sorpresa, ahora con música en vivo y con artistas y con promotores. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, muy buenas tardes, Arnoldo Batilla, el auditorio. Pues traemos un evento muy interesante que se va a realizar aquí en León. Les presento a nuestros invitados, tenemos a Jackie Smith, a Daniela Rubi y al guitarrista Fernando Valadez. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias por estar aquí todos. Gracias, una invitación. Sí. Bueno, Rubi... ¿De qué se trata esto? A ver. Estamos aquí precisamente para invitar a nuestro público a nuestra semifinal y final de un concurso que tenemos que se llama Smith Casa Talentos. Ha durado cuatro semanas ya, en donde tenemos 42 personas que se inscribieron y semana con semana han estado presentándose en algunas sedes. La sede fue en un bar, todos los bares fueron diferentes y la segunda sede fue en Plaza Galerías, que es nuestro patrocinador. Son diferentes y son buenos espacios para el arte, ¿no? Son diferentes, son buenos espacios en donde ellos tienen la oportunidad de mostrar canto, baile, actuación, imitación, tocaron algún instrumento. Este, y la serie final... Y una iniciativa totalmente independiente, totalmente de la sociedad civil, no hay ninguna institución. No, no, no hay ninguna institución. La verdad, la idea es de nosotros, de las mil promociones culturales. Este, por supuesto que tenemos gente que nos apoya a nuestras locuras y sobre todo la gente que... ¿Por qué no habías venido antes a anunciar esto? Por eso nomás llegaron 44 gente. Sí, yo me imagino que sí. Han llegado 100 si vienes a Zona Franca. Sí, es importante que te comente, que les comente, que es el segundo año que lo hacemos. En el primer año tuvimos como 28 participantes. En esta ocasión, la verdad, nuestras expectativas se llenaron, se ocupieron y se incrementaron mucho más. Y la verdad, a veces es por cuestión de que se nos olvida que Zona Franca sí nos apoya, porque nosotros vamos y tocamos a las puertas de algunos otros lugares en medios de comunicación. Y desafortunadamente nos ven con el signo de pesos en la frente y de cuánto nos va a tocar, ¿no? Luego pasan cosas tan aburridas que dices tú, qué barbaridad. Pero bueno, platícanos cómo va el concurso. Nos va. Marta ya te ando robando tu entrevista, tú ándale, ántrale. Va súper bien el próximo. El próximo sábado 27 de febrero a las 6 de la tarde en el Teatro del Seguro es nuestra semifinal. ¿Qué van a ver por ahí? Pues a 27, perdón, a 42 participantes dando su mejor esfuerzo para poder ganar y tener un premio económico y un viaje por ahí. Tenemos a un grupo que se llama Dance Center, que es un grupo de baile en donde nos van a engalanar nuestro... Nuestro evento. Nuestro evento. Ellos no concursan, son jurados. Bueno, sí, Richie de la Torre es jurado y ellos nos engalanan. Viene un cantante leonex que se llama Axel Lowe. Él se fue a la Ciudad de México y está haciendo teatro musical por allá, amigo nuestro. Entonces, pues, le vamos a dar la oportunidad. O él nos va a dar la oportunidad de escucharlo, mejor dicho. Y dentro de este concurso, dentro de la producción, hay una persona que ha estado muy cercana a mí, que precisamente es Daniela Rubí. Ella se integró a nuestra compañía, cantando precisamente en Frida Kahlo, Viva la Vida. Entonces, Daniela no es concursante. No, Daniela no es concursante. Es jurado. Daniela es jurado y digamos que es el ícono o la voz, al igual que el primer lugar y segundo lugar que ganaron el año pasado. Que, bueno, si nos dan la oportunidad, yo con mucho gusto se los traigo. Son unos chamecos guapísimos y que cantan precioso. ¿O tienes mucha agenda? Está llena tu agenda. No, 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 lo coordinamos. O sea, es lo que están buscando la gente joven, ¿no? O sea, foros de expresión, sea el tipo que sea. Y en este caso, que se está abriendo una búsqueda de talentos aquí en León, pues, qué maravilla, ¿no? Qué cosa más buena. Y yo creo que de eso nos puede hablar. Daniela Rubí, háblanos un poquito de cuál va a ser tu participación dentro del concurso. Bueno, las últimas semanas he hecho el papel de jurado. La verdad es que ha sido muy satisfactorio ver cuánto talento hay aquí en León. A mí se me ha permitido también estar cantando cada semana, darles una pequeña... Aquí también te vamos a permitir cantar. Claro que sí, muchas gracias. Oye, y a ver, ¿tú eres leonesa? Nací en el Distrito Federal, pero tengo 16 años aquí. Entonces, yo me considero leonesa. Claro, sí, sí. Ya, Marta Silva ya es leonesa. Casi. Y tengo cinco años apenas. No, pero háblanos también, o sea, de cómo fue que descubriste que el canto era tu medio de expresión. También estudias, me comentabas ahorita fuera de cámara, que eres estudiante de ingeniería, pero lo tuyo, lo tuyo, tu pasión es el canto. Háblanos sobre... La verdad es que empecé a cantar a los nueve años y fue como yo le empecé a decir a mi papá, ¿sabes qué? Quiero mis karaokes, quiero que me compres mi música, mis pistas. Desde ahí, o sea, desde que estaba yo pequeña, yo dije, esto es lo mío. Y el estar en un escenario me convierto en otra persona, me siento plena. A ver, ya vamos a ver que cantamos. Después de esa introducción, ¿te parece, Marta? Bueno, agradecemos al guitarrista Fernando Valadez también su participación y pues los dejamos, vamos a escucharlos un poco. A ver, adelante. Vamos a ver, que tanta pasión. Quiero ver el sol caer Con la luna y las estrellas Y en tus ojos renacer Frente al mar Yo quiero ver Quiero calmar esta sed Detenerte entre mis brazos El mirarte y no poder Derramar La miel de mis labios Como Dios manda Las nubes con el viento La flor en la pradera El ave a su nido El mar junto a la arena Como Dios manda El hielo con el frío Es lo que yo deseo Estar siempre a tu lado Seguir siempre contigo Seguir siempre contigo Como Dios manda Las nubes con el viento La flor en la pradera El ave a su nido El mar junto a la arena Como Dios manda El hielo con el viento El hielo con el frío Bueno y los participantes Como los ves La calidad Wow impresionante Es este Es muy satisfactorio ver que Cuanto talento hay aquí en la ciudad Y muchas veces está escondido Entonces que es lo que nos ayuda Este tipo de concursos Que nos da tablas Nos da conocer Con la gente Te da experiencias Que jamás olvidas Entonces Hay mucho talento Muy bien Bueno y nada más me gustaría Este que La promotora Este Jackie Smith Observara un poco Sobre los proyectos Que trae entre manos Posteriores al concurso ¿Qué va a pasar Con los que ganan Por ejemplo? Esa es una buena pregunta Me decían Oye Jackie ¿Tú por qué haces tus concursos? Pues es bien fácil Nosotros Yo puedo poner Una convocatoria Diciendo Este que ocupo Actores o cantantes Y no van Pero si hago un concurso La verdad es que Causa mayor Expectativa Ajá Expectativa Y ¿Qué es lo que va a pasar? Ahorita estamos montando Una Obra Basada en el fantasma De la ópera De Gastón Leroux Nuestra obra se llama The Phantom En donde Algunos participantes Ya están Dentro De nuestro montaje Daniela Es nuestra Carlota Este Aparte de esa ecuación Así es De hecho Yo me saqué La lotería con ella Porque ella Decía que ella no actuaba Y bueno Ojalá que pueda comentarles Por ahí algo Entonces Pasa esto Pasa gente Empresas Que están buscando Cantantes Y entonces nosotros Los tenemos Entonces también Es una manera Aparte de impulsarlos De crear una fuente De trabajo Por ejemplo La persona que ganó El segundo lugar En nuestro Esmil Cazatalentos El año pasado En este momento Ya está grabando Su primer disco Y ella es cantautora Es una niña Que también tiene 21 años Daniela tiene 20 Entonces realmente Estamos llenas De mucha juventud Y de muchas promesas Este En donde lo único Que les hace falta Es echarles una manita Y ojalá que puedan asistir Este próximo sábado 27 A las 6 de la tarde En el Teatro del Seguro Y la gran final Es en Plaza Galerías A las 5 y media El domingo En donde tendremos El sábado y domingo Así es El sábado semifinal Y final Y el domingo Tenemos convidados A un grupo leonés Muy bueno Que se llama Vedet Este Por ahí ellos Fueron mis alumnos Entonces Nos van a hacer favor De engalanarnos También fungiendo Como jurados Y cantando Muy bien Pues bueno Muchísimas gracias Mucho éxito Marta Algo más Alguna pregunta Que se te quede En el tintero No pues muchas O sea La experiencia Que ha sido Esta Atravesar desde Amater Ahorita que ya En cierta forma Eres profesional Daniela Si la verdad Es que Más que nada Aquí con Jackie Ella fue La que Más ha creído en mí Me dice Vamos tú puedes Este Me Me ha impulsado Mucho la verdad Ella Así es Y bueno Los jóvenes Tienen que utilizar Todas las herramientas A la mano Muchas veces ahorita Se quieren ver Que con las redes sociales Todo se puede lograr Con plataformas como Youtube Como Facebook Y sin embargo Se requiere la experiencia De gente que ha estado En eso Y pues de ahí Se pueden agarrar Los jóvenes Para buscar Si no el éxito popular Su propio éxito Que te deseamos lo mejor A ti A Fernando A Jackie Y estaremos dándole Seguimiento al concurso Y a lo que siga Tráiganos al ganador Les traemos a los ganadores Y de verdad Muchísimas gracias A Zona Franca Siempre han creído Y confiado en nosotros Siempre Estamos dando A la gente Estamos a la búsqueda De las iniciativas Interesantes que hay en León Diferentes De la sociedad Independiente Y ustedes son un buen ejemplo Eso me parece bien Yo les traigo aquí A los ganadores Muchísimas gracias Y los esperamos Muy amable Felicidades Muy padre Cata Maestro Muchísimas gracias Marta Gracias Arnoldo Pronto nos vemos Te tardas mucho Desde el Palenque No venías Invítame mañana Se va a poner a cantar Marta Silva Muchas gracias Gracias Vamos a una pausa Vamos a hablar de política También hay cosas serias En este mundo Y aburridas Gracias 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 Gracias